Entre tus manos Esta mi vida Señor Entre tus manos Poco yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Si el grano Pertigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Esta mi vida Señor Entre tus manos Poco yo mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Para vivir Si no me gustó Tienza mi ser Si no me gustó Si no te olvides Si no te olvides Poco yo mi amor Gracias, gracias Señor Por la dicha y tu amor Gracias, gracias Señor Por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor Por la vida y bendición Por eso te canto Por eso te alamo, mi Dios Estoy aquí para amarte Y adorarte, Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por el aire y el sol Gracias, gracias Señor Por el paz de cada día Gracias, gracias Señor Por el gozo que siento Por el gozo que sopan 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 Y Dios Estoy aquí para amarte Y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por la dicha de tu amor Gracias, gracias Señor Por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor Por la vida y bendición Por eso te canso Por eso te alabo, mi Dios Estoy aquí para grabarte Y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por el aire y el sol Gracias, gracias Señor Por el pan de cada día Gracias, gracias Señor Por el costo que siento Por eso te canso Por eso te alabo, mi Dios Estoy aquí para grabarte Y adorarte Señor Por eso te alabo, mi Dios Estoy aquí para grabarte Y adorarte Señor Por eso te alabo, mi Dios Hermano que conoces el mundo de hoy Pero crees en la mirada de Jesús Acoge humildemente ese don que es para ti Camina confiando en el Señor Es Dios que nos reúne a todos para sí Formando una gran fraternidad Y nuestra buena madre nos ayuda a decir sí Marcelino nos enseña a responder Hermano mío, confía siempre en Dios Que te conoceré y siempre te acompaña Hermano mío, en la dificultad Siempre será que su amor nunca te dejará Música Amigos del amor universal Hermano mío, confía siempre en Dios Siempre te conoceré y siempre te acompaña Hermano mío, en la dificultad Y siempre será que su amor nunca te dejará Es como nos decían Nuestro padre echar pañal Debemos hacer vida nuestro sí Cuando todavía estaba lejos Cuando todavía estaba lejos Que hace tiempo Que hace tiempo me olvidé de ti Es verdad Que tus pasos No pude seguir Cuando niño Cuando niño Me postraba Ante ti Señor Fui creciendo Fui creciendo Fui creciendo Con el tiempo Me perdí Perdóname Señor Perdóname mi Dios Hoy regreso Hoy regreso arrepentido De corazón Perdóname Señor Perdóname mi Dios Perdóname mi Dios De rodillas te suplico Tu perdón Perdóname Señor Perdóname Dios Perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido De corazón Perdóname Señor Perdóname mi Dios De rodillas te suplico Tu perdón Perdóname mi Dios Señor, un corazón arrepentido y humillado, tú no lo desprecias Reconozco que te he fallado, hoy te pido perdón Derramas sobre mí tu gran misericordia, perdóname, perdóname Señor Hoy recuerdo que hace tiempo escuché tu voz Me decías que me amabas sin condición Un vacío existía en mi corazón Pero tú lo has llenado con tu dulce amor Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Padre Santo, te aprecio, Padre Santo, te aprecio, te amo, te alabo, mostrado, te adoro, Padre Santo, te aprecio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, Cristo maravilloso eres tú, Jesucristo maravilloso eres tú, del pecado me limpiaste, tu espíritu mandaste, Jesucristo maravilloso eres tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Jesús, gloria, 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 gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pude comprender que no he nacido hermano No existe para ti Si quieres que te siga Que en silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, ¿por qué a mí acaso no hay más hombres que te puedan servir? Yo solo soy un niño Niño, no temas porque Dios contigo está Y sus palabras en tu boca Él pondrá Hoy pude comprender que no he nacido hermano Que en silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, ¿por cuánto tiempo tendré que acompañarte? ¿Qué haré con mis juguetes? ¿A quién podré dejarlos? No te preocupes porque en el cielo tendrás Muchos juguetes que con Dios tú jugarás Jugarás Hoy pude comprender que no he nacido hermano Que en silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, no sé si puedo Cumplir con tus mandatos Yo soy muy pequeño Tal vez que me equivoques Es cierto lo que dices Pero Dios en ti confió Así es que no te niegues Porque tú eres para Él Para Él Hoy pude comprender Que no he nacido hermano Que hiciste para ti Que no he nacido hermano Que en silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Mi Señor 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 ¡Gracias! 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 Somos un canto de amor Un corazón, una iglesia Somos familia de Dios Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Te adoraré, te adoraré En espíritu y verdad te adoraré Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones Yo te adoro con amor y con que vivas No permitas, Jesús mío, que te olvides Este pobre, miserable pecado No permitas, Jesús mío, que te olvides Este pobre, miserable pecado Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Pastor soberano, la obede aquí está Que un tiempo perdido siguió la maldad A tus pies se postran llenas de humildad Esperado este momento Con mi paciencia y alegría Y poderte encontrar En la Eucaristía En la Eucaristía Tú estás presente De forma real y verdadera Y mi corazón se alegra Y mi corazón se alegra Al poderte recibir Porque en la hostia estás Tú eres el pan de vida El que toma de este pan No tendrá hambre Porque en el vino estás Es tu sangre, mi Jesús El que beba De este cáliz No tendrá sed Ya no eres pan y vino Ya no eres pan y vino Te rodillas Yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu amor Tu amor va inundando todo Mi corazón Esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Fíjalo Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Un mil desgracias demos a Dios Que en una hostia todo se dio Gracias mil veces, gracias mil veces Un mil desgracias demos a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Amado Dios, hoy me presento a ti De rodillas, de rodillas Para pedir por mi salud Amado Dios, hoy me presento a ti De rodillas, de rodillas Para pedir por mi salud Para pedir por mi salud Por mi salud Por favor, cúbreme con tu manto de sanación Y cura cada una de estas células enfermas Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Dios Que para ti no hay nada imposible Y no existe enfermedad que no pueda sanar No existe nada imposible Para ti Que para ti Por favor, cúbreme con tu manto de sanación Cúbreme con tu manto de sanación Cúbreme con tu manto de sanación Y cura cada una de estas células enfermas Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Dios Que para ti Que para ti Que para ti Que para ti no hay nada imposible Y no existe enfermedad que no pueda sanar No existe nada imposible No existe nada imposible para ti 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 Tu rostro escondido Nos dejas mirar Y un rostro de hermano Nos haces buscar Oculto en nuestra tarde De sudor y de tierra Escondido Tu cariño Nos entregas Cuando tú has venido La vida impresó Cuando tú te fuiste La vida Señor Ahora quieren matarla Y esta vida no muere Porque corre Por las venas de tu pueblo Señor de la vida Del principio y del final Nuestro corazón Está cansado de esperar Señor de la vida De la tierra y del mar Nuestras voces Perderemos Nuestro es el sol Y no lo apagaremos Y esta vida Que es nuestra La cuidaremos Por eso hoy te ofrecemos Toda nuestra vida Con manos encallecidas Mi corazón herido El pan que te traemos Es el fruto Es el fruto De trabajo Es el fruto Que tu pueblo Lo ha sembrado Y lo ha ganado Señor de la vida Señor de la vida Del principio y del final Nuestro corazón Está cansado de esperar Señor de la vida De la tierra y del mar Nuestras voces juntas Se entrelazan pa' cantar Ella de la vida